El conductor no acató la pertencia de no pasar a causa de la inundación causada por fuertes lluvias. Un camión en el que viajaban 15 turistas quedó atrapado en la inundación del paso deprimido de Avenida Las Torres y Comón Fork, en la ciudad de Toluca. De acuerdo con el reporte policíaco, servicios de emergencia de la concesionaria del PPS y de Las Torres procedían al cierre del paso a desnivel, para evitar que incidentes por la crecida del agua a causa de las fuertes lluvias. Pero dos conductores ignoraron la instrucción, por lo que decidieron circular por el paso deprimido, donde la presencia de personal de la Dirección General del Vialidad, Cuerpos de Emergencia del PPS o Las Torres y PC Municipal, quienes pusieron a salvo a los turistas de una de las unidades y al conductor de la otra unidad. Los trabajos continúan en la zona para reducir los niveles de agua, a fin de limpiar la vialidad y proceder, una vez que sea seguro, con la reapertura del paso deprimido. Más noticias en MSN sentencian a dos ex-integrantes de los Zetas a 16 y 26 años de prisión alertan sobre uso de call center para robo de identidad. Más noticias Más noticias Más noticias Más noticias